Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora María Cecilia Adaro y vamos a continuar con la unidad de cálculo diferencial de funciones reales de variables reales. En esta oportunidad trabajaremos con el ejercicio número 6 y desarrollaremos los incisos A y D. La consigna nos indica obtener las expresiones analíticas de las derivadas de las siguientes funciones empleando derivación implícita. ¿Cuándo vamos a utilizar derivación implícita? La vamos a utilizar cuando ni la X ni la Y estén despejadas una en función de la otra y no se lo pueda hacer como en este caso. Además, si nos piden Y', ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que Y es una función de X, aunque no la conozcamos. Por lo tanto, la derivada de Y va a ser Y', mientras que la derivada de X va a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la derivación implícita? En primer lugar, debemos observar que la función esté igualada a 0. En este caso, está igualada a 0, pero si no lo estuviera, deberíamos realizar un pasaje de términos para obtener una función igualada a 0. El paso siguiente va a ser separar en términos, recordando que para eso trabajamos con los signos más y los signos menos, y derivaremos término a término empleando la derivación en cadena y recordando lo que acabamos de escribir, que la derivada de Y es Y' y que la derivada de X es 1. Entonces, vamos a derivar el primer término. Lo que debemos derivar primero es la potencia. Entonces, ¿qué tenemos? 3 por 3 más X al cuadrado por la derivada de lo de adentro. La derivada de 3, 0 porque es una constante. Y la derivada de X, 1. Por lo tanto, 0 más 1, 1. Más. Vamos con el segundo término. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. El argumento en este caso es 2Y. Por la derivada del argumento. La derivada de 2Y. La constante queda como está y derivo Y. La derivada de Y, Y'. Más. En el término siguiente tenemos un producto. Debemos derivar aplicando la regla del producto. La derivada del primero. La constante queda como está y derivo la X. Y la derivada de X vale 1. 5 por 1, 5. Por el segundo sin derivar. Más. El primero sin derivar. Por el segundo derivado. La derivada de Y al cuadrado, 2Y. Y la derivada de Y, Y'. Más. Tenemos que derivar 4X. La constante queda como está y derivo X. La derivada de X, 1. 4 por 1, 4. Menos. Tenemos que derivar 8Y. La constante queda como está y la derivada de Y es Y'. Igual. La derivada de 0, 0. Ahora, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Vamos a dejar los términos que tienen Y' del lado izquierdo de la igualdad. Y los términos que no tienen Y', los vamos a pasar del lado derecho. Entonces, de este lado, ¿quién va a estar? 1 sobre 2Y por 2Y'. También va a estar 5X por 2Y por Y' y menos 8Y'. Fíjense que estos números 2Y por Y' y menos 8Y'. Igual. El primer término que está sumando pasa al otro lado, restante. Menos 3 por 3 más X al cuadrado. Este término que suma pasa restando. Menos 5Y al cuadrado. Y el 4 que suma pasa a restar. El paso siguiente va a ser sacar factor común Y' del lado izquierdo de la igualdad. Entonces vamos a tener Y' factor común de 1 sobre Y más 10XY menos 8 igual a menos 3 por 3 más X al cuadrado menos 5Y al cuadrado menos 4. Y finalmente, el último paso es despejar Y', pasando este factor que multiplica al otro lado dividiendo. Por lo tanto, vamos a tener que Y' es igual a menos 3 por 3 más X al cuadrado menos 5Y al cuadrado menos 4. Todo esto dividido 1 sobre Y más 10XY menos 8. Y encontramos entonces la expresión de Y' que era lo que nos solicitaba la concilio. Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio de... Si se fijan ahora, lo que nos están pidiendo es X'. Por lo tanto, nos están diciendo que X es una función de Y que no conocemos. Por lo tanto, la derivada de X va a ser X', mientras que la derivada de Y va a ser 1. Y se procede de una manera muy similar a la anterior. Vamos a derivar término a término aplicando la regla de la cadena y recordando lo que acabamos de escribir. Que la derivada de X es X' y que la derivada de Y es 1. Entonces, vamos con el primer término. Tenemos que derivar la raíz. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro. En este caso, ¿qué tenemos? La derivada de 5, 0. La derivada de menos X al cuadrado es menos 2X. Y la derivada de X, X'. Menos, acá tenemos un producto, aplicamos la regla del producto. Vamos a abrir paréntesis. La derivada del primero, la derivada de 6X es 6X', porque la constante queda como está y la derivada de X, X'. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Tenemos que derivar la potencia. Entonces queda menos 4 por Y a la menos 5 y la derivada de Y vale 1. Más. Fíjense que este 2 lo podemos sacar como constante y derivamos. X más Y, la derivada de X, X', la derivada de Y, 1. La derivada de 7, como es constante, vale 0 y la derivada de 0, 0. Ahora, en el paso siguiente, fíjense, vamos a trabajar con este signo, lo vamos a introducir dentro del paréntesis, respetando las reglas de los signos. Acá vamos a proceder a realizar la propiedad distributiva. Y acá, fíjense que podemos simplificar los dos. Entonces, ¿qué nos queda? Menos X sobre la raíz cuadrada de 5 menos X al cuadrado por X', menos 6Y a la menos 4 por X'. 6 por 4 es 24. Menos con este menos se hace más. Entonces tenemos 24X por Y a la menos 5 más 1 medio de X' más 1 medio igual a 0. Entonces, el paso siguiente vamos a trabajar dejando del lado izquierdo de la igualdad los términos que tienen X' y del lado derecho de la igualdad vamos a pasar los términos que no tienen X'. Entonces, ¿qué nos queda? Menos X sobre la raíz cuadrada de 5 menos X al cuadrado por X', menos 6Y a la menos 4 por X' más 1 medio de X'. Igual. Este término que suma pasa al otro lado restando. Menos 24X por Y a la menos 5 menos 24X por Y a la menos 5, un medio que suma pasa al otro lado restando. Saquemos factor común X'. X' factor común de X' factor común de menos X sobre la raíz cuadrada de 5 menos X al cuadrado, menos 6Y a la menos 4 más 1 medio. igual a menos 24X por Y a la menos 5 menos 1 medio. Y finalmente lo que nos resta es pasar todo este factor al otro lado dividiendo de tal manera que podamos despejar X'. Entonces, ¿X' a qué va a ser igual a menos 24X por Y a la menos 5 menos 1 medio, dividido menos X sobre la raíz cuadrada de 5 menos X al cuadrado, menos 6 por Y a la menos 4 más 1 medio. Y de esta manera hemos encontrado la expresión de X' que nos solicitaba la consigna. Bueno chicos, espero que se haya entendido, sigan practicando derivación implícita con los demás incisos del ejercicio y nos estaremos encontrando en un próximo video.